¡Bravo! ¡Bravo! Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, que no iré detrás La hechó ya y la verdad es mi igual Ya viví esta escena y con mucha pena te digo no Conmigo no Vi lo que podía, pero a media puerta se quedó mi corazón Tú, mi plato de siempre está repetido y ya no No te queda bien, así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste más de dos Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre, que no iré detrás La hechó ya y la verdad es mi igual Tú, el perro de siempre, los mismos trucos Y ya, 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 ya me lo sé Así que corre, 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 corazón De los dos tú siempre fuiste más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Han sido tantas despedidas que olvidar Te dedicarte un beso más esta de mar Así que con el coro siempre no me iré atrás La se cholla y la verdad me arruin La se cholla para final me arruin Gracias por ver el video